Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. ¡Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús! ¿Cómo están? Espero que súper bien, gracias a nuestro Dios por este lindo día que nos regala. Yo desde aquí les mando un abrazote de oso y que tengan un hermoso lunes con Jesús. En nuestro pequeño espacio de mensajitos, hasta Chiapas, México, quiero saludar a una bella princesita, Luz Yareni Sarmiento León, quien el 13 de febrero cumplió 10 años. Que hayas tenido un hermoso cumpleamiguita, Dios te bendiga, de parte de sus papás que la quieren mucho. También llega un saludito hasta Bogotá, Colombia, a la princesita Mariana Ramírez, que en este día cumple 8 años de edad, de parte de sus papitos, hermanos, abuelitos y tíos, le desean un feliz cumpleaños, que la aman mucho y quieren que siempre esté tomada de la mano de Jesús. Para hoy, lunes 22 de febrero, el versículo dice así, La hija del faraón no había ido al río solo para lavarse y darse un baño, era por algo más importante que esto. Los egipcios consideraban que bañarse en el Nilo era un acto de adoración, porque para ellos sus aguas eran sagradas. Pensaban que el río era un dios que traía fertilidad a la tierra y productividad y larga vida a todo Egipto. Cuando la princesa descubrió al bebé flotando en su pequeña arca, naturalmente lo conectó con su dios río, llamó al niño Moisés, que significa sacado de las aguas, porque dijo, de las aguas lo saqué. Afortunadamente, Moisés no fue llevado al palacio en esa oportunidad. En aquel entorno, seguramente había crecido ignorando la verdad acerca de Dios y su pueblo. Su propia madre fue su maestra y desde su más temprana edad le enseñó las simples lecciones de confianza y obediencia al dios del cielo. Jocavet sabía que llegaría el momento en que tendría que llevar a su hijo al palacio y dejarlo allí, y quería asegurarse de que él conocía tan bien que no lo atraerían todos los dioses de Egipto. Los sacerdotes ciertamente intentarían formar a Moisés en los misterios de los dioses egipcios. Jocavet sabía del lavado de cerebro que continuaría. Las tentaciones del orgullo, de la comida y la bebida, y de los placeres en el palacio estarían calculados para apartar la mente de su hijo de Dios y de su gente. Ella quería que Moisés supiera que no era un egipcio, sino uno del pueblo de Dios, y que algún día el Señor guiaría a los hebreos a la tierra prometida. Entonces, una mañana, Moisés miró su humilde hogar por última vez. Lentamente, él y su madre recorrieron el camino desde la tierra de Gosén hasta el palacio. Las escrituras no nos hablan de aquellos últimos momentos de despedida cuando Jocavet entregó a su hijo a la princesa como su nueva madre. La Biblia simplemente dice, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Éxodo 2.10 Solo podemos imaginarnos las lágrimas, el beso final, el último abrazo y aquellas oraciones que la mantuvieron de rodillas hasta el día en que ella murió. Lo que sí sabemos es que Jocavet hizo bien su trabajo porque preparó a uno de los líderes más grandes que el mundo haya visto alguna vez. ¡Qué hermosa historia! Recuerda, amiguito y amiguita, dar las gracias a Dios hoy y siempre por tu mamita que con amor y dedicación cada día te enseña del gran amor de Dios. ¡Se despide tu amiga linda! ¡Nos vemos mañana para escuchar otra bonita historia! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!